Empezamos y luego nos confinamos Fueron muchos meses sin tenerte a mi lado Luego me viniste a ver Recuperamos lo nuestro, volvió a crecer Todo iba bien hasta que todo se empezó a torcer Todo cambió cuando aquel día cogiste ese tren Y ahora que nos vamos a ver, no sé qué hacer No sé si acabaremos mal o acabaremos bien Y mañana, dime si sabes qué pasará mañana Si acabaremos bien o con la carita empapada Desde que te fuiste aún no te vi la cara Y mañana, dime si sabes qué pasará mañana Si acabaremos bien o con la carita empapada Desde que te fuiste aún no te vi la cara Y no te voy a mentir, si estoy un poco nerviosa Tengo que decirte tantas cosas No sé por dónde empezar Qué tal si empezamos por el final Un día estamos bien y al otro estamos mal Tus celos irracionales no me dejan bailar Ya te lo dije más de una vez Y tú no das el brazo a torcer Y ahora que nos vamos a ver No sé qué hacer No sé si acabaremos mal o acabaremos bien Y mañana, dime si sabes qué pasará mañana Si acabaremos bien o con la carita empapada Desde que te fuiste aún no te vi la cara Y mañana, dime si sabes qué pasará mañana Si acabaremos bien o con la carita empapada Si acabaremos bien o con la carita empapada Desde que te fuiste aún no te vi la cara Y lo sé y lo siento, siento haberte dejado Aquello que fuimos ahí sigue guardado Sé que es difícil de entender Pero esto estaba destinado a romper Y mañana, dime si sabes qué pasará mañana Si acabaremos bien o con la carita empapada Desde que te fuiste aún no te vi la cara Y mañana, dime si sabes qué pasará mañana Si acabaremos bien o con la carita empapada Desde que te fuiste aún no te vi la cara Y mañana, dime si sabes qué pasará mañana Si acabaremos bien o con la carita empapada Desde que te fuiste aún no te vi la cara Y mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!